La verdad fue una serie para mi dramática, afortunadamente nos llevamos el triunfo del equipo de Seúl Matamoros en 7 juegos, después de estar en la lona 2 juegos abajo, 2 juegos a 0 abajo, levantarte, irte arriba 3 a 2, te empatan a 3 y a final de cuentas vienes a casa del equipo contrario y le ganas, ese es otro rollo la verdad. Y que bueno y felicito al equipo de Seúl, felicito a los dueños del equipo de Seúl, al licenciado Vallejo que es el rector de Seúl, al licenciado Borges también que es el director general de Seúl, porque desde que vinieron a Matamoros a pedir chance de jugar en el estadio de béisbol de Matamoros, Coahuila, nos dijeron vamos por ese campeonato y aquí está, lo cumplieron y que mejor que mañana Matamoros celebra 96 años en que fue elevado a la categoría de ciudad y que mejor que celebrarlo con un campeonato de la liga mayor, que es el número 11, es el número 11 y bueno pues sí, la cronista y narrador y todo eso pues nos gusta, nos gusta, nos fascina, lo hacemos con mucho gusto para que la gente de Matamoros, los que no pudieron venir, bueno pues se enteren a través del Facebook de cómo estuvo desarrollándose el partido. Sergio, hablando del aniversario de Matamoros, el día de mañana va a haber algún reconocimiento para los jugadores en especial? Pues la verdad no estaba programado, la verdad no estaba programado, espero que en la sesión solemne de Cabildo, mañana ayer menos el alcalde lo pudiera nombrar, lo pudiera decir, felicitar al equipo, porque la verdad desarrollaron un extraordinario vehículo a lo largo y ancho de la temporada, espero que lo hagan o a lo mejor posteriormente pudiera haber algún reconocimiento para ellos, yo de mi parte lo voy a proponer como director de deporte, lo voy a proponer al alcalde, hacerles, brindarles un reconocimiento, a lo mejor el día que sea la premiación. Un mensaje para la laguna, en especial para Matamoros. No, pues Matamoros, que te puedo decir, para toda la laguna, pues los quiero mucho a toda la laguna, vengan a los juegos de la liga mayor, son unos juegos extraordinarios, son series extraordinarias, esto se tuvo que definir en 7, desde hace, desde el 2011 no se definió una serie de la liga mayor en 7 juegos, perdón, y por eso es lo bonito del béisbol, y aparte es un deporte que no se acaba hasta que se acaba, como es el famoso dicho, y hasta que caiga el número 27. Entonces, un saludo a toda la comarca lagunera, y ahí estamos en Matamoros para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias.